Arrancamos otra semana con mucha información del ámbito del deporte, pero para arrancar en esta última semana que tenemos del mes de agosto, lo vamos a hacer con algunas imágenes que nos dejó el encuentro de mini volei del Club Central San Carlos. Esto fue en el día de ayer, domingo. Por suerte les tocó un lindo día, más allá de que seguimos teniendo mañanas bastante fresquitas. Pero bueno, por suerte ayer domingo salió el sol. Estuvo muy lindo realmente la jornada de ayer domingo. Obviamente que este tipo de eventos siempre reúne a muchísima gente. Todos van al club a ver al nene o a la nena a jugar. Y siempre tenemos eventos multitudinarios. En lo que respecta al mini volei de ayer, se realizó, como estamos viendo en imágenes, en el predio de canchas auxiliares, en una de las canchas que tiene el predio de Central. A diferencia de otros años, donde se ha realizado en la parte del gimnasio, en el patio, que tiene también la parte del quincho. También se ha realizado incluso en las calles que unen al club con el colegio. Pero me parece que es una buena medida que tomó Central desde ya el año pasado. Empezar a realizarlo en el periodo de canchas auxiliares, donde el espacio lo permite. Y además se puede realizar tranquilamente, se arman las canchitas ahí y queda todo realmente muy lindo. Hay espacio, eso es lo más importante. Hay mucho espacio para poder realizar este evento. Y bueno, está bueno que Central lo aproveche. En total, se dividió la cancha que estamos viendo en 19 canchitas. Una muy buena cantidad de partidos en simultáneo. Y además de los clubes de San Carlos, Central, Argentino y El Depor, participaron, entre otros, Libertad de San Jerónimo, Atlético Frank, Gimnasia de Santa Fe, Regatas de Santa Fe, Villa Dora, Náutico El Quillá y también equipos de Sauce y de Hesler para hacer este evento de minivole del Club Central San Carlos, que se realiza todos los años, más o menos por estas fechas. Los chicos ya han participado de encuentros de otros clubes a lo largo de este año, pero esta oportunidad fueron locales y eso es lo que tiene de especial, porque bueno, como veníamos diciendo, va toda la familia a verlo jugar. Y es algo lindo, es como sucede en los encuentros de fútbol, es muy similar. Así que por eso es tan especial el encuentro que realizan los clubes de minivole cuando hacen de locales. Y además, por supuesto que siempre también se aprovecha para intentar sacar algún rédito económico con el servicio de Buffet que funciona durante toda la mañana. Así que bueno, felicidades a la gente de Central por este nuevo encuentro de minivole que se desarrolló ayer domingo en el predio de Canchas Auxiliares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!